Hola, hola. Buenas noches, Samuel, y buenas noches, José. Comenzamos, ¿verdad?, la clase de este día. Este día, pues, terminamos ya lo que es la segunda sección. Bueno, yo ya tengo las siete en punto. Terminamos lo que es la segunda sección ya de este curso de Excel Intermedio, ¿verdad? Ya, pues, como nada, ¿verdad?, se nos han ido dos semanitas ya de trabajo. Este, vamos a comenzar compartiendo la pantalla. Veamos, por ahí se van a ir ya conectando los demás participantes, esperando, esperando, pues, que este día, ¿verdad?, no tengamos problemas con, no tengamos problemas con el Internet, pues, que ayer dio tantos problemas, ¿verdad? Ayer sí que estuvo súper, súper, creo que fue el día en que más problemas me dio en una clase, ¿verdad? Quizás de todo el año, porque ya había tenido clases donde me sacó, se me cerraba una, dos y hasta tres veces. Pero ayer, por decir que fueron muchas, muchas, ¿verdad? Hubo un momento que hasta se cortó completamente el video, después hubo que unirlo porque había quedado cortado, de que completamente se había ido el Internet, ¿verdad? Pero, ni modo, así toca, ¿verdad?, en esto de los cursos en línea, ¿verdad? Pues, es algo muy ajeno a uno, ¿verdad? No depende de uno tener buena conexión o no del Internet, pero ahí está. Y los días en que uno menos se espera, porque son días que no está lloviendo, ¿verdad? Cuando vienen tormentas fuertes, pues ahí sí, me imagino que se va a estar mal, pero no, ahí es cuando está mejor, pero así es esto, ¿verdad? Pues, vamos a comenzar con la clase de este día. Este día, como les mencionaba, terminamos ya lo que es la sección dos. No se les olvide, no se les olvide trabajar, ¿verdad?, lo que es los laboratorios y el examen de medio curso, ¿verdad? Ya que dijeron que el día sábado ha quedado, perdón, este, que esté ahí la revisión de notas. Entonces, hay que tenerlo completo, ¿verdad? Y hay que ir a ver por ahí en la pestaña progreso que todo esté completo. Los que están conectados, ¿cómo les salió el ejercicio de la factura para comprobar el estado de la cotización? Bueno, todo bien con eso, no tuvieron ningún inconveniente, no la abrí, pero quiero saber si no quedaron dudas con eso, ¿verdad?, que pues tanto corte que tuvimos y también unos, pues, que ya a las ocho se conectan a clases de inglés, ¿verdad? Entonces, estuvimos ahí, como les digo, un día bastante complicado, pero gracias a Dios, pues, salimos con la clase, ¿verdad? Entonces, me gustaría, antes de iniciar la clase de este día, si no quedaron ahí dudas, si les funcionó a ustedes, si lo pudieron realizar, aunque ya estaba en el libro que les compartí, pero me gustaría saber si ustedes lo pudieron modificar o fueron a ver esa personalización, ¿verdad? Y después, pues, comenzamos con la clase de este día. Nadie tuvo inconvenientes ni nada con respecto a ese ejercicio de ver el estado, de personalizar las celdas para que con la función hoy analice cuántos días tiene de vigencia, ¿verdad? Y con las fechas que tenemos introducidas en la otra hoja. Nadie tuvo problemas con eso, todo. Hablando, hablando de la mala conexión, y ya vamos otra vez, miren. Hablando de esos problemas que tuve el día de ayer y de nuevo ahora, pues, verdad, ya me había sacado, pero lo bueno que hoy rápido me permitió conectarme de nuevo, ¿verdad? Entonces, si es necesario, voy a tener que en algún momento quizás cerrar la cámara, ¿verdad? Para que eso me ayude a tener mejor conexión, porque veo que sí estamos teniendo problemas con eso, ¿verdad? Bueno, entonces, si todo lo de ayer quedó claro, no tenemos mayores problemas, ¿verdad? Veo por aquí, Marilu dice que va en el tráfico, solo escucharé la clase y mañana veo los ejercicios. Muy bien, Marilu, gracias por reportarse, ¿verdad? De que va por ahí en camino y ya mañana va a trabajar. Y recuerde mañana hacer el examen final, perdón, el examen de medio curso, ¿verdad? Bueno, iniciamos entonces. Este día nos corresponde trabajar con lo que es la función índice, ¿verdad? La función índice dice que devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices de la función, seleccionado por los índices de la función índice, devuelve un valor o una referencia a un valor desde una tabla o rango. La función índice tiene dos formas de utilizarla, la forma de matriz y la forma de referencia. La forma de... Muy bien, Marilu, que bueno, miren, eso es lo importante de avanzar, ¿verdad? Ella pues va en camino ahorita, ¿verdad? Y el examen pues ya lo realizó, ¿verdad? La función índice tiene dos formas de utilizarla, matriz y referencia. ¿Cuál es la diferencia? Matriz es cuando vamos a buscar únicamente en una tabla y referencia es cuando vamos a utilizar más de una tabla. Pueden ser dos, pueden ser tres. Las que usted tenga en las cuales necesita, ¿verdad? Que la función índice le busque un valor. Dice, la matriz devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices de número de fila y columna. Use la forma matricial si el primer argumento de índice es una constante matricial. Veamos la siguiente, dice referencia, devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes, puede seleccionar la selección en la que buscar. Aquí tenemos la referencia de, aquí tenemos los argumentos. Aquí está, ¿verdad? Cuando vamos a buscar específicamente así, en dos matrices, las sintaxis o los argumentos de la función índice son, ¿verdad? La referencia de la celda, a donde la queremos colocar, número de fila, número de columna y número de área. Vamos a ver qué más dice por acá en la presentación que tengo por acá. Acerca de la función índice en su forma de matriz y referencial. Vamos a ver. Dice que la función índice de una tabla, si devolver la referencia, devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionados por los índices. Esto es lo mismo, aquí tenemos índice, aquí está, mire, la matriz, número de fila y número de columna. Esto es bien importante dentro de esta función que debemos de colocar. El número de fila primero a donde queremos que la función realice la búsqueda y posteriormente el número de columna. La forma de matriz dice que tiene los siguientes argumentos. Matriz es un campo obligatorio, ¿verdad? Sin más de una fila. La fila es un campo obligatorio y lo único que podemos omitir es el campo de la columna. La forma de referencia tiene, la forma de referencia hay que agregar dos, las dos matrices. Es una referencia o varios rangos de celdas, referencia, número de fila, número de columna y en este caso vamos a agregar un tercer argumento que va a ser el número de tablas o de matriz en la que queremos que la función nos realice la búsqueda. Si usted tiene tres tablas, pues entonces va a decidir en cuál de esas tablas la función va a realizar la búsqueda. Por aquí tengo ya la plantilla, ¿verdad? El libro con los ejercicios con dos hojas, índice uno, índice dos y vaya agregando usted una hoja más, ¿verdad? En la cual vamos a trabajar, en la cual vamos a agregar siempre, ¿verdad? Esta es un ejercicio más en donde utilicemos, por ejemplo, la función índice, se puede utilizar con otras, aquí la vamos a ver en su forma básica, en su forma simple, ¿verdad? Pero la función índice se puede trabajar también anidada con otras funciones, así como hicimos ayer la función buscar h, que la anidamos a multiplicar, ¿verdad? También esa función índice la podemos utilizar con suma, la podemos utilizar con indirecto, con coincidir. Muy bien, Ana Gloria dice que estará de oyente, ¿verdad? Muy bien, comprendo que a veces pues no se puede trabajar, ¿verdad? No se puede estar trabajando, pero por lo menos están conectados de oyente, ¿verdad? Y pues después realizan la práctica, ¿verdad? Veamos entonces en su forma de matriz y aquí en su forma de referencia. Vamos a comenzar con la hoja 1, con la forma de matriz. Tenemos una tabla. A ver, estos son los valores que la función nos va a devolver. Mire, yo ya los tengo por acá marcados con color rojo, ¿verdad? Allá está ese texto de otro formato para que los identifiquemos y si usted se fija, aquí hay números. Cuando uno comienza a trabajar con la función índice, estos números son importantes porque nos ayudan a entender, ¿verdad? En qué fila queremos que la función realice la búsqueda. Y aquí tenemos ya un ejemplo, ¿verdad? Que lo elimino para que comencemos a desarrollarla. Vamos a ver, le voy a dar un poquito. Uy, se me fue el zoom al 500, por aquí. Vamos a ver. Ahí está ya en el 100. Vamos a ver. Comenzamos. ¿Qué vamos a buscar, verdad? Dentro de este ejercicio, pues aquí tenemos las condiciones, ¿verdad? O las indicaciones de lo que vamos a buscar. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Tercera fila, o sea que vamos a agregar, ¿verdad? Dentro de la función el número 3, segunda columna. Mira, comenzamos, ¿verdad? Igual índice. Dice que devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila. Y columna en particular en un rango especificado. Índice. Aquí están las dos formas de referencia o de matriz. Vamos a comenzar con la forma de referencia. Y dice que lo primero que vamos a agregar, el primer argumento de esta función es la matriz. Vamos a agregar la matriz sin seleccionar los encabezados de los meses ni los nombres, ¿verdad? Que tenemos ahí de estas personas que pueden ser vendedores, ¿verdad? Le vamos a llamar vendedores, así. Entonces seleccionamos ahí la matriz únicamente, ¿verdad? Que son los números. Y ahora nos indica que vamos, mire, después de la matriz, aquí está. Ya tenemos la matriz y ahora vamos con el número de fila. Entonces leemos nuevamente el criterio, ¿verdad? Dice que corresponde a la celda de la tercera fila. Agregamos el número 3. Punto y coma. Segunda columna. Agregamos el número 2. Cerramos paréntesis. Y este 2.900, ¿verdad? Corresponde a este 2.900 que está en la tercera fila. En la segunda columna. Estos argumentos de fila y de columna casi solo se utilizan en la función así, en su forma simple, ¿verdad? En su forma básica. Cuando esta función ya está anidada con otras funciones que va a realizar suma, que va a dar una coincidencia, pues entonces ya casi no se utilizan esos argumentos. Vamos a la segunda condición. Buscamos en esta matriz la venta índice. Vamos siempre en su forma de matriz, ¿verdad? Seleccionamos sin incluir, ¿verdad? Los encabezados, punto y coma. Y ahora vamos con los criterios. La venta que corresponde a la celda de la quinta fila. Y como el primero, primero vamos a agregar la fila. Miren, aquí lo dice, ¿verdad? Fila y número de columna. Es más, el número de la fila es de los argumentos obligatorios y el número de columna. Ahí lo podemos ver que ya no está, ¿verdad? Está ahí ya marcado con esa llave, con ese corchete. Y en la información que leíamos, ahí dice que el número de columna es opcional, más el número de fila es uno de los argumentos obligatorios, ¿verdad? Entonces dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila. Colocamos el número cinco, quinta fila, en la cuarta columna. Cinco y cuatro, perdón. Veamos, hoy nos devuelve, ¿verdad? El resultado que encuentra es este dos mil cien y acá tenemos este dos mil cien. Miren, ¿por qué lo hemos puesto así, verdad? Es para que se marque porque aquí hay otro dos mil cien, podríamos decir es este. Pero no, ¿por qué no va a ser ese? Porque el argumento es de la quinta fila y la quinta fila es este, ¿verdad? Quinta fila, entonces este es el dos mil cien de la quinta fila. No es el de la séptima fila para decir que puede ser este o puede ser este, porque este no lo va a ser, ¿verdad? Porque ese no se encuentra en la quinta fila. Y en la cuarta columna, pues sí se encuentran los dos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer ahí esa distinción únicamente por fila porque la columna está en la misma. Vamos a continuar con este. Índice. Siempre matriz. Punto y coma. Y ahora vamos a colocar la venta que corresponde a la celda de la primera fila, número uno, segunda columna, número dos. Uno y dos. Es este tres mil, ¿verdad? Vean, primera fila, aquí está. Y recordemos que estos argumentos de primera fila, ¿verdad? La fila en la hoja es la número ocho. Entonces no es la fila de la hoja, ¿verdad? Así como en la función buscar no es la columna de la hoja de cálculo, sino la columna de la matriz. Aquí es la fila de la matriz, que en este caso Juan, ¿verdad? Y es la primera fila. Entonces es este tres mil el valor que nos está devolviendo. Primera fila, segunda columna, ¿verdad? No es esta la tercera columna porque en la selección, en la matriz, no coloco los nombres, ¿verdad? La hago desde acá, desde las cantidades, desde donde comienza ya la columna C. Por lo tanto, es únicamente la primera, es la primera fila, es la segunda columna, este tres mil que nos está devolviendo. Vámonos a la hoja dos, a donde tenemos la función índice en su forma de referencia. Miren, en su forma de referencia tenemos dos tablas, ¿verdad? O dos matrices, las cuales podemos decir que, bueno, es ventas del año uno, ventas del año dos. Quizás los datos y los nombres sean los mismos, pues solo lo hemos copiado, pero con este hacemos el ejemplo, ¿verdad? Y si ustedes gustan, copian una de estas y la pegan abajo con otros criterios y eso usted está haciendo una búsqueda ya en tres matrices. Igual, aquí tenemos este primero, miren, aquí tenemos ya la primera función, la vamos a borrar, ¿verdad? Y vamos a comenzar, igual índice, miren, en la descripción de esta función, fíjense que no aparece, que en la forma de referencia usted va a colocar dos paréntesis, esas son cosas que uno, a medida que la va practicando, pues le va encontrando, ¿verdad? Porque si usted no le coloca dos paréntesis, ahí le aparece como error, ¿verdad? Entonces, y aquí en la descripción de ella, de cómo van los argumentos, pues no aparece así, ¿verdad? Pero sí tenemos que abrir dos paréntesis y ahora vamos con las matrices, las matrices igual, ¿verdad? Primero agregamos la del año 1, digamos la de ventas 1, punto y coma, y posteriormente agregamos la matriz de las ventas 2, miren. Ahora vamos a cerrar paréntesis, aquí cerramos un paréntesis, vamos a colocar el punto y coma, y vamos a comenzar ahora con los mismos argumentos. Número de fila, vamos a leer entonces las indicaciones, busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila, comenzamos con la tercera fila, punto y coma, segunda columna del año 2, segunda columna del año 2, ah, perdón, no puse el punto y coma, año 2, miren, 3, 2, 2, esos números son bien fáciles que si nosotros no entendemos, ¿verdad? Ahora los argumentos de la función se prestan como para que nos confundamos y digamos y ese 3 y ese 2 y ese 2 porque van, ¿verdad? Pero eso es de acuerdo a los criterios que están aquí. Si usted está haciendo un ejercicio y no tiene criterios, pues usted tiene que decidir, ¿verdad? En qué fila y en qué columna la función va a realizar la búsqueda porque no la realiza así, solo colocando el argumento de la matriz. Cerramos paréntesis, como ya cerramos uno, solo necesitamos cerrar un paréntesis y en este caso, pues nos devuelve este 2.900 que este sí, no aparece acá marcado, lo tenemos que identificar. ¿Dónde está este 2.900? 3, 2, busquemos 1, 2, 3, 2, este es, miren, le voy a colocar ese color verde de estas primeras indicaciones. Quiero ver, quiero ver, espérame, ya me ha quedado, se me quedó trabado, vamos a ver, se me ha quedado bloqueada mi hoja, no me deja ni subir ni bajar, vamos a ver, no me deja ni cambiar, ah, bueno, hoy sí, creo que ya se me desbloqueó, ahí está, miren, 2.900, ¿verdad? Como les dije, le iba, le apliqué este color para identificar que es este 2.900 de estos argumentos, los cuales son en la, los cuales son en la tercera fila, fila 1, 2, 3, segundo a columna, 1, 2 columnas, ¿verdad? Año 2, o sea, la tabla 2. Vamos con la siguiente, igual índice, doble paréntesis, agregamos las matrices, punto y coma, siguiente matriz, punto, perdón, cerramos paréntesis, colocamos el punto y coma, y vamos con las indicaciones. Busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la primera fila, colocamos el 1, tercera columna, colocamos el 3, año 1, 1, 3, 2, primera fila, tercera columna, año 1, cerramos paréntesis, y nos devuelve igual, ¿verdad? Un 2.900 que lo vamos a identificar. Primera, venta, ventas año 1, ¿verdad? 2.900, ¿a dónde está este 2.900? Primera, primera fila, ¿verdad? Tercera columna, matriz, 1, mire, este es como un tono, bueno, ese le voy a dar, ese, para que identifiquemos, identifiquemos que este 2.900, pues es de este criterio, vamos con el tercer criterio, mire, igual índice, doble paréntesis, matriz 1, punto y coma, matriz 2, cerramos paréntesis, punto y coma, y vamos con los criterios. Este dice que, encontremos la venta que corresponde a la celda de la primera fila, primera fila, punto y coma, tercera columna, punto y coma, año 2, año 2, primera fila, tercera columna, año 2, este es más amarillo, 2.900, 2.900, ¿verdad? porque las tablas son las mismas, pero al tener las tablas repetidas, ¿verdad? No importa porque están en una posición diferente, y le estamos pidiendo que nos devuelva ese valor. Vamos al último ejercicio, igual índice, primera matriz, segunda matriz, cerramos paréntesis, punto y coma, y ahora vamos con las indicaciones, última fila, y aquí cuántas filas tenemos, porque aquí si nos dejaron última fila, vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tenemos 9 filas, punto y coma, primera columna, año 2, ¿qué pasó? Ah, yo dije 0, me dio, pero no es este 3,000, ¿verdad? ¿cuál es el 3? ¿qué columna es? Perdón, miren, yo dije este es, miren, por eso es importante corroborar el número, ¿verdad? Ya con el 9, vamos a, que es la última fila, pero con el 1, la primera columna, caemos acá, ¿verdad? Ese es el dato que nos está devolviendo, me gusta ponerle un color así, como el de la indicación, para entender, ¿verdad? que este 300 es por este criterio que hemos encontrado, este 2,900 es por esto, este 2,900 es de acuerdo a esto, ¿verdad? Agreguemos una nueva hoja, agregamos una nueva hoja y vamos a venir a trabajar con otro ejercicio donde veamos otra forma de utilizar la función índice. Vamos a, mientras usted comienza a listar ahí, ¿verdad? Para introducir los datos, vamos a, acá estoy con la plataforma, vamos a ver el video de la clase, casi no hemos estado teniendo tiempo para ver los videos de la clase, ¿verdad? pero ustedes pueden verlos, ¿verdad? Porque a veces en la clase, pues me gusta avanzar un poco más, o sea, ustedes se han fijado que desarrollamos otros ejercicios, y, y, pues a veces ya no nos queda tiempo para ver el video, pero sí también es importante verlos, es otra, otra ayuda que, que se tiene, ¿verdad? para poder trabajar los ejercicios y comprender el uso de las funciones, pues que estamos trabajando en esta segunda semana de clase, Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio, te saluda Elizabeth Guillén, este día continuamos trabajando con las funciones de búsqueda y referencia, la función índice es otra de las funciones de esta categoría, y hoy vamos a conocer un poco más sobre esta función, que utilizamos cuando necesitamos obtener el resultado de búsqueda, a través de una tabla o de una matriz seleccionado por los índices, hay dos formas de utilizar esta función, la primera es en su forma matriz, la cual devuelve el valor de un elemento, de una tabla o una matriz, seleccionado por los índices, de número de fila y número de columna, la segunda forma es de referencia, y esta devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección, de una fila y de una columna determinadas, si la referencia está hecha en celdas no adyacente, puede seleccionar la selección en la que desea buscar, vamos a utilizar esta función a través de estos ejercicios, en esta hoja encontrarás el ejercicio de la función índice 1 y la función índice 2, la función índice 2 la vamos a conocer en la forma de referencia, y la función índice 1 la vamos a conocer en su forma matricial, primero tenemos estos indicadores que me piden que busque un valor en específico, en su forma de buscar, dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna, primero escribimos el signo igual y luego comenzamos a escribir la función, dice que lo primero que tenemos que agregar es la matriz donde va a realizar la búsqueda, en este caso solo tenemos una matriz, agregamos el punto y coma y ahora tenemos que especificar el número de fila y el número de columna, donde esta función va a realizar la búsqueda, y eso lo vamos a hacer conforme a los datos que tenemos en este lugar, dice que corresponde a la venta de la tercera, corresponde a la venta de la tercera fila, agregamos el número 3, y luego dice en la segunda columna, agregamos el número 2, dice que el resultado es 2.900, hagamos otro ejemplo, de nuevo, iniciamos con el signo igual, escribimos la función, y a continuación y a continuación agregamos la matriz donde va a realizar la búsqueda, y ahora vamos a leer las indicaciones que me piden conforme al dato que necesito, dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila, agregamos el número 5 en la cuarta columna, por lo tanto agregamos el número 4, cerramos paréntesis, y dice que la venta corresponde a 2.100, veamos si este dato es verdadero, quinta fila, cuarta columna, 1,2,3,4, de esta manera están representadas las columnas, 1,2,3,4, dentro de este ejemplo, y de esta manera hemos indicado el número de filas, vamos a trabajar con la segunda hoja, donde tenemos la forma de referencia de la función índice, la sintaxis de la función es igual, lo único que agregamos en este caso es, si la búsqueda la va a realizar en la matriz 1 o en la matriz 2, dice que primero agreguemos la matriz, en este caso, punto y coma, y agregamos la segunda matriz donde va a realizar la búsqueda, ojo, esta función necesita que coloquemos dos paréntesis al inicio de ella, muy bien, a continuación, que ya tenemos las matrices agregadas, cerramos el primer paréntesis, agregamos un punto y coma, y ahora terminamos con lo que son los datos que me piden en esta ocasión, dice que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila, primero agregamos la fila, posteriormente dice la segunda columna, agregamos el número 2, y por último vamos a indicar a dónde va a realizar la búsqueda, si en la matriz 1 o en la matriz 2, y en este caso dice del año 2, por lo tanto, es la tabla número 2 a dónde va a realizar la búsqueda, cerramos paréntesis, y el resultado que me da es 2,900, veamos si este dato es verdadero, 2,900 de la tabla 2, que corresponde a la tercera fila, en este caso es esta fila, de la columna 2, este es el dato obtenido a través de esta función índice en su forma de referencia, muchas gracias por tu atención prestada, nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, ahí teníamos ya el video de la clase, pues vamos a continuar, ya hicimos el ejercicio de la función índice 1, función índice 2, agreguemos una nueva hoja, y pongámosle ahí, verdad, función, sería la función suma, más índice, vamos a ver si nos deja que el nombre quede así, sí, verdad, así, porque acá lo que vamos a trabajar es eso, para que no tengamos que estar digitando los datos, traigámonos esta tabla, copiemos esta tabla, y la pegamos, para que no tengamos que estar digitando los datos, vamos a ver, aquí la voy a pegar, ahí nos quedó ya, mire, ventas del año 1, vamos a ver, le voy a quitar ese estilo de celda, que le quede normal, al ponerle normal, se va el formato, verdad, y ahí tenemos ya, nuestro listadito, vamos a ver, siempre le voy a colocar acá los números, que nos sirven como referencia, para saber dónde estamos buscando, tenemos 10, ah, perdón, este 1 no va, va acá, va acá, ya me extrañaba, porque yo sé que solo son 9, ventas del año 1, y ahora hagamos por acá, a donde queremos hacer un pequeño, sistema de consulta, veamos por acá, que nos quede, el número de vendedor, a ver, eso va a ser acá, por acá vamos a establecer el número, del vendedor, vamos a ver, creo que con estos 3, nos va a funcionar, queremos utilizar un número de vendedor, queremos utilizar también, un total de ventas, esta tabla nos va a servir, así, porque tenemos acá, por ejemplo, podemos decir el vendedor Juan, el vendedor 1, cuánto la función suma, la función índice, nos devuelve una ubicación, un valor, pero con la función suma, lo que va a hacer es sumar las ventas, de cada uno de estos, vendedores, según nosotros, lo, lo, le indiquemos, verdad, acá coloquemos el nombre, del vendedor, miren, nombre del vendedor, y aquí el número del vendedor, por ejemplo, si es el vendedor, 5, aquí vamos a tener las ventas totales, si es el vendedor, 5, qué función podemos utilizar acá, para que nos aparezca, el nombre del vendedor, practicando todo lo que hemos estado, viendo en este curso, en las clases anteriores, qué podemos utilizar, para que, de acuerdo a un número del vendedor, acá nos aparezca, acá nos aparezca, el nombre del vendedor, que podemos utilizar, puede ser la función de buscar, puede ser, ajá, exacto, verdad, que de acuerdo a este número, puede ser la función, de buscar, solo que, si este número está, ah, bueno, sí, lo vamos a, lo podemos utilizar, podría, porque este número, lo vamos a estar cambiando, verdad, este número, lo vamos a estar cambiando, quiero ver, si el número está aquí, veamos, cómo nos quedaría, igual, buscar, v, el valor buscado, va a ser este, verdad, y la matriz, donde va a realizar la búsqueda, en este caso, pues, lo tendríamos que hacer, únicamente con, los números, y los nombres, vamos a ver, no, agreguemos, toda la, toda la matriz, vamos a ver, colocamos, toda la, la matriz, verdad, como valor buscado, vamos a ver, valor buscado, la matriz, y el indicador de columnas, donde queremos que busque el nombre, va a ser el 2, verdad, porque tomando en cuenta acá, que el número 1, aunque no lo hemos incluido, verdad, solo nos sirve, como referencia, ese número, nos, que no, nos sirve como, como inicio de la matriz, verdad, aunque solo se lo, yo se lo coloco, para, tener una idea, del número, del vendedor, queremos una coincidencia exacta, porque no nos sirve, que nos diga, es Pedro, o es Juan, no, verdad, si hasta le vamos a sacar, la sumatoria de, los, a la sumatoria de los, cómo se llama, de su venta, verdad, mire, si es el número 5, es Rafael, si es el número 6, es Ernesto, verdad, si es el número, 9, vamos a ver, el número 8, es Iris, mire, la función, buscar, verdad, práctica, ahí ponemos en práctica, lo que hemos estado viendo, estos días, anteriores, muy bien, continuamos, entonces, vamos ahora acá, queremos las ventas, ventas totales, verdad, de Iris, entonces venimos, mire, igual suma, y acá, anidamos, la función, índice, suma, índice, matriz, a donde va a buscar, pues acá, acá está la matriz, recuerde que ya cuando está agregando los rangos para la función índice, pues ahí no necesita agregar los encabezados, verdad, punto y coma, número, de fila, pues en este caso, no vamos a utilizar número de fila, verdad, sino que, o sí vamos a utilizar número de fila, pero este va a ser con referencia, de celda, que tenemos en la I4, mire, a ver, me hace falta un paréntesis, perdón, un paréntesis, esta función siempre necesita un punto y coma, al final, mire, como no estamos colocando número de columna, y el número de fila, lo estamos haciendo, eh, con referencia a una celda, verdad, entonces nos pide, un punto y coma, al final, veamos, si estos datos son exactos, donde tenemos los datos de ir, mire, simplemente, verdad, lo seleccionamos, y aquí venimos a hacer la sumatoria, y comprobamos que sí, el total de ventas de estos meses de enero a abril, es, eh, nueve mil ochocientos, cambiemos de vendedor, vamos al vendedor dos, eh, que es Pedro, verdad, y, sus ventas son de siete mil novecientos, donde están las ventas de Pedro, acá, fácilmente lo podemos comprobar, otra forma, de utilizar la función, índice, verdad, agregándole, en este caso, lo que es la sumatoria, mire, ahí está la función, por aquellos que lo estén, eh, trabajando, verdad, después de la referencia de la celda, donde tenemos el número, recuerden que hay que colocar el punto y coma, ya que no estamos estableciendo, eh, argumento de, 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 de columna, verdad, y el primer argumento de fila, pues lo estamos utilizando como referencia, de la celda, y, cuatro, que es a donde nosotros estamos cambiando el número, del vendedor, pregunta, pregunta, comentarios, aquí está la función, verdad, buscar V, que es de las tres funciones de búsqueda que hemos estado viendo, y si a usted le gusta trabajar, pues con la función, eh, sí, verdad, la función sí anidada, usted también puede hacerlo con la función sí anidada, solo que le va a tocar anidarla nueve veces, porque tiene que poner, verdad, que si la i, i, y cuatro es igual, pues va a ser Juan, si la i cuatro es igual a dos, va a ser Pedro, si la i cuatro es igual a tres, va a ser Laura, si la i, y cuatro, perdón, es igual a, y cuatro es igual a cuatro, pues va a ser Jessica, verdad, usted tiene que establecer, anidar todas esas, todas estas veces necesarias la función, esa es otra forma, pero ya cuando trabajamos las funciones de búsqueda y referencia, pues entonces ya son más, como más fácil, verdad, más fácil realizar estas funciones de búsqueda, en las cuales, de acuerdo a una condición, verdad, solo que si no tenemos número aquí, pues hay que crearlo en estos ejercicios, verdad, hay que crearlo, o utilizar algo que se encuentre, porque recuerde que la función buscar, v, necesita algo a la izquierda, que sea como el principio de esa matriz, para poder realizar la búsqueda, verdad, entonces en ese caso, si solo tenemos, si omitimos esos nombres, y solo, esos números, y solo tenemos los nombres, no podemos utilizar la función buscar v, porque no tiene, verdad, y con código ya estuvimos trabajando, entonces lo ideal aquí, pues es agregar, verdad, estos números, a esta matriz, y esto nos sirve, ya nos ahorra, verdad, un montón, al tener ya eso como un código, como un identificador, para que la función, realice, esa búsqueda, preguntas, dudas, comentarios, ¿todo bien? ¿todo nos funcionó en este ejercicio? ¿a todos los que están por ahí conectados? Sí, todo bien por acá licenciada, gracias, muy bien Igor, gracias, sí, ahorita, todo bien, gracias Carlos, ¿quién más está por ahí, trabajando, porque bueno, por ahí nos comentaron, verdad, algunos que van de camino, pues no les vamos a preguntar, cómo van al trabajo, porque a lo mejor van en el tráfico, ¿verdad? Samuel dice todo bien, y Cindy dice todo bien, a Marilu era la que nos comentó, ¿verdad? que de oyente, porque van en el tráfico, este, dice Ana Gloria, buenas noches, perdón por la tardanza, pero hoy estaré, ah no, este ya lo habíamos leído, ah de oyente también, Ana Gloria, ¿verdad? Bueno, los que están de oyente, comprendo, ¿verdad? Solo pues recomendarle, ¿verdad? este, que después con el video, hagan los ejercicios, porque ahí van practicando, más funciona, ¿verdad? Cindy dice todo bien, y Xiomara dice también, que todo está bien, bueno, tenemos todavía tiempo, y qué vamos a hacer, pues, seguir trabajando, ¿verdad? seguir practicando, con la función índice, coloquemosle nombre, ¿verdad? índice más coincidir, índice más coincidir, tenemos entonces por acá, ¿verdad? otra hoja, en la cual, vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a colocar, vamos a ver, vamos a colocar por acá, meses, y acá pues hacemos los meses, ¿verdad? Enero, recuerde que los meses del año, son parte de la serie de relleno de Excel, ¿verdad? Entonces basta con que usted escriba uno, y la arrastre, y él se los completa, ¿verdad? Excel incluye únicamente, tres series de relleno, que son todas las formas, como usted utiliza los números, los días de la semana, y los meses del año, entonces solo necesitamos colocar uno, y posteriormente arrastrarlo, ¿verdad? Como decimos, vamos a colocar meses, ya tenemos ventas, hagámoslo de ingresos, ingresos, y gastos, pongámosle, en cada mes tenemos ingresos, y tenemos gastos, comencemos por acá, con ingresos, pongámosle unos, seiscientos, vamos a ver, o hagámoslo de forma aleatoria, para que no sea así, que lleve un orden ascendente, ¿verdad? Hagámoslo acá con la función, aleatorio, punto entre, y coloquémosle como primer, rango, ¿verdad? entre 350, 350, e ingresos, y, 600, ah, perdón, sí, 350 es el inferior, y 600 es el superior, enter, ¿verdad? Lo arrastramos para completarlo, voy a dar un poquito de zoom, ahí lo tenemos, lo copiamos, ¿verdad? Y lo pegamos en formato de valores, para que eso ya pierda, todos esos números ya pierdan, su formato de origen, que es de la función, y ahora pues le aplicamos, ¿verdad? el formato de contabilidad, con los gastos, hagámoslo igual, aleatorio, punto entre, gasto, eh, inferior, pongámosle 400, y gasto superior, 550, uy, nos excedimos, 550, mira, tenemos 541, ahí, ¿verdad? De forma aleatoria, igual, lo copiamos, y lo pegamos, en formato de valores, para quitarle ya el formato de origen de la función, formato de contabilidad, y ahí tenemos ya nuestra tablita, con, eh, meses, ¿verdad? Meses, y tenemos lo que son ingresos, ingresos, y egresos, vámonos entonces, por aquí a la par, a colocar, lo que es, los gastos, y los ingresos, ¿verdad? Vamos a ver, lo podemos hacer por acá, por acá, por acá queremos que la función no devuelva, los gastos, aquí tendría, vamos a ver, aquí lo vamos a hacer así, ingresos, de agosto, un ejemplo, un ejemplo, gastos de marzo, y, e ingresos de agosto, ¿verdad? Que después lo podemos coincidir ahí, después lo podemos coincidir, eh, con, eh, ¿verdad? Gastos de marzo, y, y ingresos de, de marzo, ¿verdad? Que así tendría que ser, pero ahí al azar, podemos elegir, eh, los meses. Muy bien, comenzamos entonces, vamos a utilizar la función, eh, índice más coincidir, ¿qué hace la función coincidir? llamamos a la función coincidir, mira, ¿para qué hace? Esta función únicamente lo que hace es, devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz, que coincide con un valor dado, en un orden especificado, ¿verdad? Esta función, eh, solo nos dice, no, nos ayuda, ¿verdad? a indicar, a, a obtener la posición relativa de un elemento dentro de una matriz, veamos, quiero ver de qué categoría es esta función, si no me equivoco, por, eh, también es de las funciones coincidir, aquí está, miren, también es de las funciones de búsqueda y referencia, ¿verdad? Devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor, eh, dado, específico, con un valor en un orden especificado. Esta función casi siempre se utiliza anidada con otras funciones, casi nunca se utiliza ella sola, ¿verdad? Entonces comenzamos con el igual, vamos primero con la función índice, vamos a colocar la matriz, ¿verdad? La matriz en este caso, pues sería, B3, D14, punto y coma, y ahora llamamos a la función coincidir. La función coincidir debe de llevar, ¿verdad? Un valor buscado, este valor, eh, buscado puede ser de tipo de referencia, ¿verdad? O, o de tipo como nosotros lo vamos a hacer en este caso, que no lo vamos a hacer con referencia de celda, sino que lo vamos a hacer con el, 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 el valor, ¿verdad? Lo vamos a hacer específicamente buscando un mes, y este caso, pues, ¿qué mes tenía yo ahí? Marzo creo que tengo, ¿verdad? Vamos a ver, buscando el valor, en este caso, pues va a ser el mes, eh, de marzo, y si no es marzo, pues después, eh, lo cambiamos. Cerramos comillas, punto y coma, a dónde, va a realizar la búsqueda, eh, esta función, el valor buscado, en qué matriz la va a buscar, pues únicamente, ¿verdad? Vamos a ver, punto y coma, en este caso, queremos que, mire, la búsqueda de los meses, ¿verdad? No le voy a incluir los ingresos y los gastos, porque allí tengo datos de número, y yo únicamente quiero que la función índice, me busque lo que es, eh, en la columna donde tengo los meses, tipo de coincidencia, coloquemosle el punto y coma, y qué tipo de coincidencia nosotros, eh, necesitamos, menor que, mayor que, o una coincidencia exacta, vamos a ver, con una coincidencia exacta de tipo, eh, cero, ahí cerramos, la función coincidir, pero nos falta colocar, eh, el argumento, ¿sabes? Cuando las funciones se anidan, usted tiene que terminar uno, pero a lo mejor con la que ha iniciado, no la ha terminado, por ejemplo, ¿cuál función no he terminado aquí? Índice. Exacto, ¿verdad? La función índice, no le estoy indicando, eh, a dónde, en la función índice, ya tiene la matriz, pero recuerden que, ¿cuál es el siguiente argumento de ella, que es obligatorio? ¿cuál es el argumento obligatorio, fila o columna? ¿columna? Ajá. ¿columna? No, Cindy, el argumento de la función índice que es obligatorio es la fila, porque lo primero que me pide es la fila, mire, número de fila, y el número de columna es opcional, entonces, en esta matriz, ¿qué número de columna le vamos a colocar para que nos busque los, ah, bueno, los, los gastos, ¿verdad? Arriba pusimos los gastos, entonces, ¿qué número de columna le vamos a colocar para que nos busque los gastos de marzo, por ejemplo? ¿La número 3? Sí, muy bien, la número 3, porque los gastos los tenemos en la 3, cuando hagamos la de abajo, los ingresos le vamos a colocar, la número 2, aquí me hace falta un punto y coma, esta función índice, le encantan los puntos y coma, ¿verdad? Después de los paréntesis, usted tiene que colocarle los puntos y coma, y aquí cerramos la función índice, mira, y dice, vamos a ver, ya vamos a hacer el análisis, vamos a colocarle acá el formato de contabilidad, porque así lo identificamos más fácil, ¿verdad? este 430 es el gasto de marzo, ahí está, 430 es el gasto de marzo, ¿verdad? mira, índice, coincidencia, con el mes de marzo, ahora, tenemos que tomar en cuenta que, para cambiar esto, ¿verdad? si le cambiamos acá a por decir, no, entonces que nos busque la de abril, queremos los gastos de, por ejemplo, noviembre, vamos a ver, aquí hay que hacer este sistema, ya para estarlo trabajando, y darle movilidad, pues entonces hay que hacerlo un poquito, diferente, porque entonces usted tiene que estar cambiando el nombre, dentro de la función, vamos a ver, noviembre, bien, los gastos del mes de noviembre, son 409, y aquí lo tenemos, entonces, pero habría que ver cómo se separa, ¿verdad? para que esto no esté así, y la función coincidir, nos esté, se pueda estar dándole dinamismo a los meses, y estar cambiando, y que la función nos lo esté devolviendo, ¿verdad? habría que ver de qué otra forma lo podemos hacer, pero mientras tanto, terminemos con esta, que solo nos quedan ya unos tres minutos, ¿verdad? ya cuando se trabaja con las funciones anidadas, pues ya son un poquito así más, no complicadas, ¿verdad? lo único que hay que ir viendo el orden que se llevan, pues espero que ustedes no sientan que esto es muy complicado, ¿verdad? de que me extiendo mucho más, pero pues me gusta aprovechar primero la hora de clase, ¿verdad? y segundo, pues estamos en un nivel intermedio, vemos la función básica, y después de ahí nos vamos un poquito más, de intermedio a avanzado, porque el tiempo nos alcanza, ¿verdad? espero pues como les digo, de que no lo vayan a tomar a mal, ¿verdad? o si sienten que esto es muy complicado, pues que me lo digan, mire, es que muy complicado esos ejercicios, ¿verdad? yo creo que hasta o yo les pregunto, ¿cómo van? ¿todo bien? y pues yo digo, ah, pues si han entendido esto, puedo avanzar un poquito más, por eso les pregunto, porque dependo de cómo ustedes van entendiendo ahí la clase, ¿verdad? y como ustedes me escriben ahí que bien, entonces yo pues avanzo, ¿verdad? el valor buscado, ¿dónde tenemos el valor buscado? lo colocamos dentro de comillas que mes teníamos ahí, ya ni me acuerdo que mes teníamos, marzo o agosto, creo que era, agosto, muy bien, tenemos agosto, punto y coma, y ahora, ¿en qué matriz, verdad? queremos que busque, pues los meses están aquí, aquí sí hay que tener un poquito de cuidado, porque como ya tenemos seleccionada la matriz, en la función índice, aquí a veces se puede mover esa selección, hay que hacerlo ahí con un poquito de cuidado, ¿verdad? cerramos, aquí estamos cerrando la función coincidir, cero, porque queremos una coincidencia exacta, cerramos paréntesis, cerramos la función, ¿verdad? punto y coma, y ahora, ¿a dónde queremos? los gastos están en la tres, los ingresos están en la dos, y cerramos la función, mire, los ingresos de agosto, fueron de 476, sí, sí, ¿verdad? así es como se trabaja la función índice, anidada con otras funciones, anidada con suma, anidada con coincidir, ¿verdad? espero que, que puedan practicar estos ejercicios, los que únicamente estaban de oyentes, ¿verdad? se nos acabó la hora de clase, ¿verdad? no me queda más que agradecerles por su tiempo, ¿verdad? por su participación en la clase, nos, esta semana, pues, llegamos hasta el día, jueves, lo bueno que se me cerró, ¿verdad? pero ya estábamos terminando la clase, así es que, para que no nos vuelva a cortar, pues, que pasen una feliz noche, recuerden terminar la plataforma, y los laboratorios, ¿verdad? el examen de medio curso, y nos conectamos de nuevo el lunes, para iniciar lo que es la tercera semana de clase, feliz noche, feliz fin de semana, y bendiciones para todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, igualmente.